Un nuevo año y una nueva intro Y también nuevo clickbait Parece clickbait pero no lo es Un grupo de fanáticos notaron hace algunas semanas Que algo extraño estaba sucediendo con el cuerpo de Tony Stark Y no tardaron mucho en compartirlo en el barrio del internet Donde somos vecinos tú y yo Y muy atentos con el clickbait Y muy atentos con el secreto Algo extraño sucede en el cuerpo de Tony Stark Específicamente en su brazo izquierdo En Civil War tuvimos las pruebas más específicas De una dolencia que viene afectando el brazo de Tony Como cuando le dice a Natasha que su brazo está dormido Y le pregunta que si eso es normal Cuando después de la pelea del aeropuerto Ya es mucho el dolor y necesita usar un cabestrillo O antes de ponerse el traje en el avión Se toma de nuevo el antebrazo izquierdo Estas dolencias parecen aflorar en Civil War Pero seguramente ya viene desde antes Solo que empeoró al recibir fuertes golpes Sobre esa parte dañada de su cuerpo En Spider-Man Homecoming Podemos ver las secuelas de este dolor en el brazo Por ejemplo el brazo le tiembla involuntariamente Mientras conversa con Peter Y también cuando está a punto de quitarle el traje Se toma el brazo izquierdo como lo hacía en Civil War Y bueno ya sabemos que le duele y todo Pero ¿Cuáles son las teorías sobre por qué presenta este dolor en su brazo? Pues abróchense Teoría número 1 Todo está relacionado con los ataques de ansiedad provocados por la experiencia de Avengers 1 Estos ataques estallaron en Iron Man 3 aunque poco a poco los fue controlando Tal vez en este momento no sufre los ataques de ansiedad pero si le dejaron secuelas Y estas secuelas son los dolores que muestra ahora en su brazo Teoría número 2 Haberse quitado el reactor le trajo consecuencias negativas El reactor era nocivo para su cuerpo pero al mismo tiempo lo ocupaba para vivir Esta segunda teoría es que luego de quitarse el reactor en Iron Man 3 Poco a poco su cuerpo le iba a dar señales de que lo ocupaba de vuelta Y recordemos que en Infinity War Tony ya está usando su reactor de nuevo Así que la razón por la que tiene el reactor de vuelta Podría ser porque Tony se lo puso para acabar con los impulsos nerviosos y los dolores corporales Esta teoría tiene sentido porque en el trailer de Infinity War no parece tener molestias en su brazo Y ya lleva el reactor en su pecho de nuevo Número 3 Tony presenta alguna grave enfermedad Esta teoría no es nada hypeante pero si preocupante Traficando rimas El entumecimiento de extremidades suele estar relacionado con problemas cardíacos que pueden terminar en infarto Una enfermedad grave desembocaría en el abandono de sus actividades como héroe Y un posible retiro incluso sin necesidad de morir Lo bueno de esta teoría es que Iron Man podría experimentar con la armadura extremis para salvar su vida Una armadura que inyecta un virus tecno orgánico modificado en el sistema nervioso de Tony Esto no solo salvaría su vida sino que aumentaría sus habilidades de cara a Avengers 4 Y número 4 La primer teoría loca del año Tony presenta anomalías porque de un tiempo para acá es un Skrur Y no podía faltar Sus cambios corporales e incluso en su personalidad se explicarían con el hecho de que no sea la misma persona No hay mucho que ampliar sobre esta teoría solo que suena como si McFly la hubiera inventado Pero podría no ser una teoría tan crédula También podríamos pensar que son lesiones musculares normales luego de tantas batallas que ha tenido Iron Man Pero este tipo de detalles tan específicos Marvel no los pone al azar A mi me gusta la teoría número 2 y esto explicaría el regreso del reactor Pero a ustedes cual les hace más sentido ¿Ansiedad? ¿Enfermedad? ¿El reactor? ¿O ser un Skrur? O tal vez otra que no mencioné y a ustedes se les ocurra Comenten para salvar la vida de Tony este año Dejen su dedito arriba y suscríbanse para más temas que nos causan hype ¿Y cuál será el primer pack del año? Salúdame para el pack del 2018 ¿Quién es sentido para mí? Y ahora los primeros crédulos Primer comentario Crédulo Salúdame y este fin de año la pasaré con ella Salúdame y Doctor Strange me llevará a un multiverso donde ella sí me ame Y papu ya es tiempo de dejarla atrás Es un nuevo año y no puede ser que sigamos recordándola Y esta línea temporal será la línea donde conseguiste superarlo y seguir adelante Y yo seré el primero en olvidarla Saludos para Elías, Alessandro y Juan Daphne, Timo y 123Batman que dice ser un suscriptor de antaño A menos de que sea un Skrurl Salúdame por el pack de la nube de KK Galactus Y si viste el video anterior entendiste la referencia Salúdame y Tony le dirá a Thanos que si no es nada sin el guantelete no lo merece Y luego un guantazo Esto fue todo por el video de hoy Yo soy César de Pelicomic Y nos vemos en la próxima Que estén muy bien Y chao